y vamos a invitar para hacer el análisis y la reflexión de este panel a la tarima al viceministro de protección social el doctor Luis Alberto Martínez y también invitamos al doctor Jaime Urrego, viceministro de salud pública y prestación de servicios, también quiero invitar a la doctora Adriana y al doctor Percy. Bueno, primero agradecerles a nuestros panelistas que con mucho juicio, con mucho detalle nos han hecho un recorrido por lo que ha pasado, digamos los avances, los retos, los desafíos que se tienen en nuestro continente americano, con los países que de alguna manera han venido evolucionando y tratando digamos de llegar a esa imagen objetivo de poder avanzar de manera universal en la garantía del derecho fundamental a la salud, con las perspectivas que se tienen desde todo el componente diverso, intercultural que se tiene en Bolivia, que desde la misma constitución pues pone unos puntos importantes, unos mojones como se dice aquí en el derecho para poder avanzar luego en unas leyes muy específicas que plantean no solamente ese respeto por la diversidad, por la interculturalidad, sino también cómo articular si se quiere la medicina alopática con toda la medicina tradicional, un ejercicio digamos muy interesante y que obviamente ya muestra unos frutos también en esa dirección, todo el ejercicio que se hace desde Costa Rica de cómo han venido avanzando en asegurar a las personas, a los residentes en el país dependiendo de su vinculación laboral o no y cómo de alguna manera ese aseguramiento se traduce en garantía del acceso, el acceso universal, con todo lo que nos plantean y con toda la fortaleza y si se quiere algo de mística, del respeto por la caja costarricense, donde la equiparan si se quiere hasta hacer una analogía con la Virgen, de algo intocable, de algo respetable, cosa que deberíamos hacer digamos de alguna manera en el país con la protección de los recursos, con eso de que los recursos que se transan a diario en el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano son recursos públicos de destinación específica para el cuidado de las personas y que son recursos que son sagrados de alguna manera, eso también deberíamos introyectarlo en nuestro país. Y el ejemplo de Argentina, de cómo se hace un énfasis asumiendo un reto, un reto mayor que aquí también en nuestro país se ha tratado de asumir y es cómo hacer una buena regulación, una buena regulación y cómo poder identificar los diferentes mercados que subyacen la atención y el cuidado de las personas con todo lo que ha pasado desde las décadas del 90, que de alguna manera comparto con el doctor, para los países de América Latina y el Caribe fue un punto de quiebre. Hay unas constituciones nacientes o renacientes pero también había en su momento una influencia de la banca multilateral sobre todos nuestros países y eso de algún modo se ha visto en estos últimos casi 30 años. Muy bien, yo le doy la palabra al doctor Jaime Urrego, quien acaba de arribar de la Guajira, que estaba por allá también tratando de avanzar en cómo proteger a la población de la Guajira con todas las dificultades que tenemos allí, que provienen muchas incluso de nuestro diseño institucional del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bueno, gracias Luis Alberto. Un saludo a todas y a todos, especialmente doctora Gina de la OPS. Efectivamente no pudimos estar ayer debido a que debió atenderse una audiencia pública citada por el Congreso de la República en el departamento de la Guajira, un departamento que podría ser una extensión superior a la de Costa Rica y no tan lejos de la de Bolivia, en donde se viola sistemáticamente el derecho fundamental a la salud. En un país de renta media que tiene un Producto Interno Bruto, en pandemia llegó al 8%, está un poquito bajo, más bajo, pero está en la media alta de América Latina y que ha sido catalogado y esto es bueno traerlo para la polémica, porque estos eventos son para, también para que haya discusión, se ha dicho que es uno de los mejores sistemas del mundo, una actividad financiera, pues porque todo el mundo está afiliado, pero 20 millones de colombianos, y eso lo decimos, lo subrayamos y lo volveremos a decir, no tienen acceso a servicios de salud. En particular en la Guajira, donde es un mundo pluricultural diverso, por eso veo estos pequeños similes, y en donde todavía a estas alturas del siglo XXI se anda diciendo que dadas las particularidades culturales no es posible garantizarle el derecho porque es que los indígenas son X, Y y Z, cantidad de afirmaciones que obedecen a una matriz racista, que debe ser eliminada del discurso de la narrativa y de la política pública. Pero dicho lo anterior, agradecer pues las presentaciones, me quisiera referir primero a la de Bolivia, bueno a las dos, Bolivia y Costa Rica, y es que no podemos, así hablemos de redes, es el motivo central del evento de la política, es decir, más allá del análisis que luego nos presenta también el doctor Oscar, muy interesante, es decir, cuáles son las definiciones políticas, no se trata de administrar sino de gobernar. Si una definición política está orientada a garantizar un derecho que es fundamental y que en términos económicos está ligado a la construcción de la misma vida, del territorio y de la misma economía, eso da una serie de desarrollos que pueden tener fallas, insuficiencias, lo que usted quiera. Y otra en donde se dice que aunque esto pueda ser un derecho, eso no es un derecho fundamental y que se maneja mejor en las órbitas del mercado y en la lógica del mercado. A pesar de saber, como dice el doctor Oscar, lo saben los economistas, que el mercado en el caso de la salud pues tiene una gran dificultad para asignar y su bienes públicos para garantizar derechos. No sólo por la simetría de la información, sino porque inmediatamente es abierto a un concepto de negocio. Si una definición política dice esto es un derecho, un derecho fundamental, va ligado a la esencia misma de las nacionalidades, etcétera, pues los ensayos, las reformas que haya que hacer con todas sus fallas, frustraciones, son también una opción. Pero si no es visto así, así la constitución lo diga como en el caso colombiano y la jurisprudencia constitucional también lo digan, pero se persiste en una perspectiva de negocio, pues eso da también otro tipo de consecuencias. Entonces lo que uno ve, ahora que se habla tanto de la medicina basada en evidencia, aunque aquí estamos hablando de salud pública, pues uno ve la evidencia de que con todos los problemas que pueda tener Bolivia y que pueda tener Costa Rica, ahí hay una aspiración, en una construcción de los denominados sistemas universales, que no se miden ni siquiera por cobertura, porque se da como un hecho que para todos y todas, si no, no está ligado a la capacidad de pago. Entonces, ahí hay un tema central, porque es una contradicción de la economía. ¿Qué economía puede garantizar? Empleo, porque trabajo es lo que hay, pero empleo que permita generar unas rentas y con base en esas rentas a poder aportar, es en materia de salud, es casi un imposible. Es casi un imposible. Entonces, o pensar la solidaridad entre quien tiene un empleo y quien no lo tiene, para que la solidaridad sea el que tiene frente al que no tiene el empleo, también se queda a mitad de camino, porque no puede depender tampoco de esa dinámica de la vinculación a un empleo formal. De los sistemas universales creo que tienen, no es tanto el tema de que, ni que sea estatizado, sino que es un bien público, es un bien común, va ligado a la vida, etcétera, cantidad de valores fundacionales de una sociedad, que deben llevar a que todo el conjunto de esfuerzos, ensayo, error, aprendizajes, etcétera, se orienten a garantizar integralmente promoción, con prevención, atención, rehabilitación, paliación, con enfoques diferenciales, con participación popular en el país. Y la pandemia, pero también los cambios en la ola de gobiernos, esto es lo interesante, no podemos sustraer la discusión de lo que pasa en la región. Hoy ponen sobre la agenda la necesidad absolutamente inevitable de pensar en reformas profundas y de retomar de los aprendizajes de lo que no haya funcionado en los sistemas universales, pero avanzar hacia sistemas universales públicos de salud. Creo que la valentía de Costa Rica, el esfuerzo que lleva poco tiempo de Bolivia, desde el 2006 más o menos, todavía es poco tiempo, 15 años, lo demuestra. Los cambios en el caso de Bolivia en una velocidad tan corta en términos de indicadores y el resultado son impresionantes, así persiste una cantidad de saldos, y pues en Costa Rica, y se diga. En Colombia murieron 23 veces más mujeres por mortalidad materna que en Costa Rica. Entonces, eso no dice, no sé si hay que mirar mil indicadores, para ver si eso tiene sentido o no. 23 veces murieron más mujeres en Colombia por mortalidad materna que en Costa Rica, según datos de la OCDE. Entonces, para nosotros es muy importante, doctora Gina, los aprendizajes y profundizar en lo que vienen haciendo los países que están en perspectiva de sistemas universales. Ahora, que si lo universal descarta el mercado, no, pues el mercado es una realidad global, hasta en Cuba, existen mis colegas cubanos, poco a poco van entrando mecanismos de mercado. Entonces, no es un problema de satanizar, sino es más bien en dónde puede jugar, en dónde debe jugar. Y yo pensaría la regulación, doctor Oscar, más centrado en eso, es decir, qué lugar le das al mercado. No es cómo regulas todo el mercado en materia de salud, sino en dónde te voy a dejar jugar, y ahí tiene que haber autoridad. Y conciencia de país y conciencia de nación. Porque puede jugar, en el caso colombiano, el 75% de los prestadores son privados. Ni más faltaba que tienen que seguir estando y seguir jugando. Pero, ¿qué les hemos dicho? Pero, nivelemos la cancha. ¿Qué es nivelar la cancha? Que solo están donde hay rentabilidad económica. Y no, porque no les da para irse a otro lado. O la misma regulación ha impedido que, sobre todo, los pequeños prestadores privados puedan hacer su inversión y su emprendimiento en el conjunto del territorio nacional. Pero, además, no puede ser nunca en desmedro de una red pública. La pandemia les recordó al mundo que, para poder hablar de soberanía sanitaria, tiene que haber un mínimo, una plataforma básica, que depende de lo público, que no puede estar preguntando si tiene o no tiene plata, sino que hay que poner camas de cuidado intensivo y hay que atender a todo el mundo, porque la UCI es igual para el pobre y para el rico. En esa medida, cuando hablamos de preparación de pandemia, en lo cual todo el financiamiento internacional está hoy ocupado, y OMS y OPS, quizá en el centro debe estar la reforma. Más que en preparar solamente recursos tecnológicos, las vacunas, etcétera, todo eso, muy bien, pero tenemos que avanzar en reformas para que, en ese momento, el Estado no tenga que volver a salir, a pagar lo que no ha permitido y dejar construir. vital, entonces, para resaltar en el tema de Bolivia, esta construcción de la interculturalidad, que no es una complementariedad desde el punto de vista discursivo, sino que es un problema político y de poder. Es cuando Bolivia se declara República Plurinacional, ¿cierto? Está hablando de gobierno a gobierno, no le está preguntando a los indígenas que, qué interesante es tu medicina tradicional, sino que en una negociación de gobierno a gobierno, de todos los gobiernos diversos, el poder toma la decisión de que el sistema de salud tendrá que ser sí o sí intercultural. Nosotros tenemos dos millones de personas que son indígenas, están los números en términos de lo afro, pueden ser seis millones, etcétera, pero no es un problema de números, pero nuestra diversidad es enorme y tenemos desafíos también ahí, porque a veces es hablar de sistemas interculturales a ver cómo se hacen adecuaciones socioculturales. No, hoy en día en Colombia se está pidiendo de gobierno a gobierno definir en el territorio sistemas propios interculturales de salud y yo creo que ahí ustedes nos enseñan, tienen una ley de medicina tradicional, una ley, no una resolución para involucrarla. Y pues en el caso de Costa Rica, interesante esto de, y esto nos enseña también, no sabemos en qué momento se instaló el desprestigio de lo público y del seguro social en Colombia, claro que había una cantidad de evidencias que así lo señalaban, me imagino que en Costa Rica también debe haber escándalos con la caja, no creo que sean unos santos ángeles, pero algo pasó, hizo clic la sociedad colombiana y los poderes, y encontraron el chivo expiatorio. Entonces eso no funciona, y hoy cuando estamos dando el debate, vuelven y nos dicen, es que ustedes quieren volver al seguro. Pero son discursos basados en evidencia, evidencia, vaya a Costa Rica, ahí hay una evidencia, de que los sistemas de seguridad social, con los no estatizados, son públicos, juegan y ahora enfrentan esa tensión con lo privado, que es interesante, es creativa, no es una tensión necesariamente para el deterioro o para la homogenización. En esa medida podemos aprender mucho de lo que ya Colombia hizo con los privados en términos de prestación, para tener una tensión creativa en relación con eso. Pero la administración, ligado al interés privado comercial, definitivamente no parece ser, doctor Oscar, en el caso nuestro una, no tienen medicina basada en evidencia, y es un debate, está prendido en este momento en el país, y pedimos que nos acompañen para hacerlo mejor, para hacerlo mejor, no se trata de ir a un punto cero, ni de volver al pasado, pero tampoco de abandonar la evidencia. Perdonen pues que me haya alargado de pronto, pero era la reflexión que queríamos hacer. Muy bien, hemos recibido unas preguntas para los panelistas que nos han acompañado, hoy voy a leer las tres, hay una para cada uno, y entonces continuamos con la escucha de sus respuestas. Precisamente para el doctor Percy, se preguntan por cuáles son esas opciones de mejora que han identificado para mejorar la articulación en el contexto de la atención intercultural. Para Diana, preguntan cómo han lidiado con la articulación entre la caja y los privados, que no son escenarios que usted describió. Y para esta es la de Oscar, ah bueno, a Oscar le preguntan sobre en su experiencia al comparar países, ¿cuáles ha visto que son las mejores estrategias para buscar una regulación robusta? A ver, el tema de la interculturalidad tiene que ver, y disculpe usted que no hice énfasis en la ley de nuestra medicina tradicional, la 459, nosotros ponemos a la medicina tradicional en el mismo nivel de la medicina académica, por eso hay una ley de medicina tradicional, porque entendemos que nuestros médicos tradicionales, nuestros naturistas, nuestras parteras, tienen conocimiento, sin haber ido a la universidad, como los médicos, tienen el mismo conocimiento. En ese nivel se arma la interculturalidad y se arma la intersectoralidad, cuando pones a los dos en el mismo nivel. Y ahí obviamente tenemos conflictos, porque nuestros médicos dicen, como un médico tradicional, que es probable que apenas hable castellano, tiene que estar en el mismo nivel de un médico académico que se ha quemado las pestañas, ha hecho los cinco años de medicina, más otros dos de especialidad, más una maestría. O sea, ¿cómo podemos poner en ese nivel? Ahí sí tenemos conflictos. Y los médicos más antiguos no logran entender este proceso de articulación y de encuentro, porque ahí lo importante sería el encuentro de las dos medicinas. Si logramos articular y encontrar en esa complementaridad las dos medicinas, yo creo que no hay ningún problema, o sea, entre los dos conocimientos. Pero ahí, yo creo que este camino que hemos emprendido en el 2006, y que lleva ya 14 años de este proceso de construcción de nuevo Estado, o sea, es muy, todavía mínimo en lo que significa meter en la cabeza a la gente que las dos medicinas tienen que ser complementarias y que van a llegar a puerto final. Bueno, en relación, es súper fresco, en relación a esta pregunta de cómo nosotros articulamos con el sector privado, hasta hace poco había un divorcio, no voy a decir mentira, había un divorcio, y tal vez, como decía, no recuerdo quién, un satanismo en relación a la parte de mercado y la economía, porque como se ha colocado en esa visión de que la salud es un derecho de toda persona que está en Costa Rica, incluyendo los migrantes que están de paso, de hecho nosotros, no recuerdo bien, hace una o dos semanas tuvimos la situación con los migrantes intercontinentales, se le dice así, los que vienen desde el continente hacia Estados Unidos y con el cambio de las políticas regulatorias tuvimos reuniones con miembros de los ministerios para que pudiéramos trabajar para ofrecerles a ellos la calidad de atención sanitaria que ellos requirieran, una mujer embarazada venezolana podía perfecta, digo venezolana porque en estos momentos es la cantidad más grande de migrantes que está pasando, podía ir al sector público y era atendida y no se le cobraba absolutamente nada y ella salía con todo lo de la ley pero he de decirle que muchas de ellas se iban, porque no se querían después de una cesárea, ellas querían seguir su camino, entonces era un poco complicado, pero igual estaba asegurada la salud y nosotros hacíamos de los campamentos para que ellos llegaran y tuvieran seguridad. en relación a la parte privada yo creo que es un cambio de paradigma que está haciendo el presidente de la república que tenemos ahora donde él ha notado que muchas de las alianzas público-privadas que se han dado en otros países que están a la vanguardia y que tienen seguridad universal, por ejemplo les menciono el de Estonia porque lo tenemos muy reciente, donde hay medicina familiar para toda la población y el sector público es muy fuerte pero él notó que ellos habían logrado esos cambios en la cultura y la civilización a través de las alianzas público-privadas. ¿Qué significa alianzas público-privadas? Pues nosotros hicimos un convenio con la Cámara Costarricense de la Salud que ya fue firmado por la Cámara Costarricense tiene delegados de la industria farmacéutica, del equipo biomédico, de la medicina privada, de universidades que dan sus aportes y nos sentamos en una mesa de diálogo por temas y cada semana bueno yo estoy aquí pero nosotros nos sentamos por diferentes temas para desarrollar, para ver qué estrategias encuentran ellos para apoyar el sistema de seguridad costarricense y ya no se les ve gracias al COVID como una competencia sino como un trabajo en conjunto. Cuando sucedió lo del COVID nuestro sistema de salud tenía ni cantidad de camas y no se podía conseguir más y fue un acercamiento con el sector privado para que ellos pudieran atender en el sector privado las personas del sector público y se pudiera financiar con fondos estatales. Entonces es una alianza es ver que efectivamente ellos tienen un músculo muy fuerte económico que nos pueda ayudar las universidades también hay universidades privadas que nos van a apoyar y estamos buscando también apoyo para la asistencia sanitaria en procesos para educación entonces como ustedes ven es ver qué herramientas tiene el sector privado para apoyarnos a nosotros como sector público y al mismo tiempo escucharlos como parte de un equipo de trabajo para ver cuáles son nuestras debilidades que pueden ser fortalecidas con el apoyo de ellos y las políticas públicas que estamos sacando ahora como los decretos y las cosas normalmente tienen el acompañamiento de los colegios profesionales de las universidades públicas y privadas y de entidades privadas en Costa Rica en los diferentes aspectos que tienen que ver con el tema de la salud yo creo que es hacerlo con transparencia creando una base sólida de confianza donde las personas realmente nos comprometemos a generar una política pública y a darle seguimiento y una cosa buena tiene el sector privado como buenos economistas ellos le dan seguimiento a los procesos para ver si son efectivos o no y no esperan que el barco se hunda para llamar la atención y corregir el rumbo entonces eso es muy bueno porque nos sacan de nuestra zona de confort donde no queremos movernos porque llevamos 20 años trabajando ahí con la misma política pública ustedes verán que si ustedes se meten en la parte de noticias efectivamente costa rica ha tenido varias denuncias públicas en relación a actos corruptos porque somos humanos y hay personas de todo tipo que sacan a veces provecho de las posiciones donde están pero yo considero que si uno trabaja en conjunto a nosotros interinstitucionalmente intersectorialmente y como lo dice usted validando mi experiencia con su experiencia y creando un fin común es como se logran las nuevas estrategias nosotros somos un país pequeño efectivamente con una cultura ya de muchos años no tenemos ejército eso es una gran ventaja y desventaja entonces lo que se invierte en ejército lo podemos invertir en educación y salud que tenemos muchas fallas por eso se las puse ahí y esas no son todas porque no voy a ser todavía más larga la presentación pero queremos sacar cada una de las fallas y cuando nos vienen a auditar de afuera que eso es excelente lo aceptamos lo aceptamos y tratamos de corregir y si no lo corregimos pues nos queda la Contraloría General o la Sala Cuarta si estamos con una medicina judicializada pero vamos saliendo adelante y de verdad les ofrecemos nuestro granito de arena al que le sirva y aceptamos ayuda al que nos la quiera dar y sugerencias para hacer las cosas mejor muchas gracias bueno a ver regulación robusta es una pregunta muy amplia la regulación es un término genérico que incorpora millones de aspectos por eso yo en una de las primeras firminas quise puntear un poco algunos aspectos críticos no es cierto hay cuestiones que son comunes a cualquier esquema regulatorio que es tener recursos humanos capacitados buena información el origen de la regulación del sector privado tiene que ver con un problema de asignatura informativa en el origen con lo cual tener buena información y tener mecanismos para los cuales saber cómo está el mercado y para dónde va es el elemento central de la regulación ahora más allá de eso hay regulaciones que son específicas de cada tipo de organización cada país tiene su sistema de salud y requiere una regulación específica obviamente un sistema donde es provisión totalmente pública es distinto a un sistema donde tienen seguros estoy pensando en Alemania donde es un sistema de cobertura universal equitativa etcétera pero organizada a través de seguros a diferencia de Inglaterra bueno ahí la regulación de los seguros es enorme porque hay todo un problema de selección adversa etcétera bueno y las formas de pago que en cada sistema tienen implica formas de regulación regulación del mercado de medicamentos de la tecnología de qué servicios están asegurados y qué no entonces aún en un sistema de provisión público en la medida que esté separado financiamiento de provisión en algún aspecto siempre hace falta algún tipo de regulación ahora que es una buena regulación insisto hay aspectos comunes a cualquier regulación pero lo otro es básicamente seguir anticiparse como bien vos decías antes hay que anticiparse hacia dónde va el mercado en economía igual que en la salud es mejor prevenir que curar y también aquí una buena regulación es la que se anticipa a un problema y lo impide antes de que el problema sea grave pero un poco esas son líneas muy generales bueno damos gracias a nuestros panelistas un aplauso para ellos los invito a ubicarse en sus sillas muchas gracias 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 Gracias.